Dice que me has engañado No puedo perdonarte No sabes bien Tú me fallaste De mí tú te burlaste Y si ahora quieres irte Que te vaya bien Te vas Es al de pensar que te voy a detener No sé No sentí como diablos de ti Me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré en otro amor Quien me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Tania Mondragón Te vas Tienes al de pensar que te voy a detener No sé No sé No sé No sé ni como diablos de ti Me enamoré Me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Yo me libré Y buscaré en otro amor Quien me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor Que tu amor nunca me dio No sé 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 No sé